Se acerca el veranito y todos los que aún conservamos el espíritu de Peter Pan estamos pensando en jugar con el cubo y la pala. Pues en Berlín se nos han adelantado 11 artistillas que se han puesto a crear castillos de arena, pero de 4 metros ni más ni menos. El nombre del trofeo se llama Sensation, suena sexy para ser simplemente un poquito de arena y agua. Pero ya sabéis, si os seduce la idea pasaros por Berlín que el festival estará hasta el 29 de este mes. Si pensabais que la fabada de la abuela era algo pesada, no habéis probado el menú de estos rudos hombres. Son ortigas, de esas que pican y mucho, y encima en crudo. Como cada año la localidad británica de Worswood ha realizado su concurso anual de comedores de ortigas. Y como todo concurso ha habido un ganador, Paul Collins, un diseñador gráfico de 28 años que ingirió la bonita cantidad de 17 metros de ortigas. Un menú que le dejó la lengua verde y seguro que una gran indigestión.